Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de GTA V Online Hoy estoy aquí en una carrera llamada... Motofan Parkour En plan... Es un parkour divertido, ¿sabes? Y creo que es un parkour de estos... De los antiguos... ¡Ese me quería tirar! ¿Lo habéis visto, tío? Me ha chocado en plan... a mala leche En plan... te voy a coger y te voy a reventar, ¿sabes? Me cago en su vida Bueno, en fin, madre mía, tío, creo que nunca jamás he visto un autobús lleno de tantas motos Lo que pasa es que nunca he visto un autobús con una moto dentro, ¿sabes? Porque no tiene sentido, porque si tienes una moto, ¿para qué la vas a meter en una moto? Si tienes una moto, pues vas donde quieras, que es la moto, no en una autobús Bueno, en fin, vamos... A ver si el tío este se quita del medio Tío, ¿puedes quitar tu culo de mi cara, macho? Bueno, 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 al final me caeré, es que lo estoy viendo Ojo, ojo, ojo Salir macho atrás es lo peor que puedo hacer, porque ahora me van a empujar, seguro Uf, no, no, no Uf, vale, vale, perfecto, perfecto Ok, por lo dicho, vamos a ver si conseguimos ganar este parkour 99% imposible Vale Por aquí Por allá Vale, esto es fácil, vamos a intentar adelantar a este hombre A ver si puede ser A ver, a ver Epa, 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 epa No sé por qué tengo la sensación de que no voy a ganar No sé por qué, tío, pero... Pero algo me dice que no voy a ganar, macho ¿Qué quieres que te diga? Vamos Vale Vale, lo tenemos, lo tenemos Voy cuarto, no sé por dónde hay que ir Vale, por aquí, por aquí, por aquí Le metemos cañita Cuidado aquí con la caída La caída puede ser crucial Vale, frenamos Nos dejamos caer lentamente Ahí está Tío Se me escapa el primero, eh Se me escapa el primero, pero mucho Pero bueno Vamos a intentar Hacer lo imposible para pillarle No sé dónde está el tío, eh No sé dónde está el primerito Vale, ahí está el primero ¿Ese es el primero? No, ese no es el primero, tío Pues no sé dónde está el primero Vale, chicos Tenemos un problema Y es que quiero ganar la carrera, tío Vale, ese sí es el primero Este es el primero, es el primero Es el primero Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Que pillarle, que pillarle, que pillarle Hacemos el caballito ahí a tope Vamos, vamos, vamos Vale, me la voy a pegar Y voy a reaparecer ahí del tirón En plan, ahí está Vale, bien, bien, bien Lo he hecho genial, lo he hecho genial En realidad Vale, sigo segundo Me pongo primero, me pongo primero Lo sabía Vale, es que lo he hecho muy bien ahí, tío Me pongo primero ¿Por dónde es? Por aquí dice ¿Pero qué dices, loco? Pero Pero No estoy deteniendo nada No sé, no sé dónde voy, eh ¡Ojo! ¡Uy! Y no me muero, impresionante Vale, vale Está controlado, está controlado Me llaman el dios de las obras Me metes en una obra Y me desenvuelvo como un pez en el agua Vale Voy primero Y ojo porque creo que me llevo la carrera, eh No creo que me pillen ya, tío Madre mía Cuidado con el palo Que no tengo ganas de comer ahora palos ¿Eh? ¿Por dónde es? Ah, vale, por aquí Vale, subimos arriba del parking Y Seguimos por aquí Aquí ya no hay parkour Al parecer Esto es mío, tío O sea, ya aquí no me ganan ni de coña Cuidado Que no quiero morirme Ahí está Y lo tenemos hecho, amigos 23.31 Ojo aquí con el saltito Me la juego Uh, 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 uh Ahí está Saltamos de nuevo Ojo La farola Uf, chaval, madre mía Está todo Parece que lo tengo todo ahí planeado milimétricamente, tío Todos los saltos perfectos, a ver Vale, por aquí Por allá Frenamos Subimos Madre mía, tío Qué salto más perfecto Y aquí está la meta Pues nada La verdad es que ha sido una carrera redonda Sinceramente Se me ha salido genial Así nada Pues dejad un pedazo de like Y un favorito Si os ha gustado Seguidme por Twitter, por Instagram Y por Facebook Que lo tenéis todo abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós